En un intento para que tanto la alcaldesa Charlotte como los concejales condenen los operativos de ICE y hagan una proclamación defendiendo y reconociendo el valor de la comunidad inmigrante, un grupo de activistas convocó a marchar dentro del centro de gobierno el pasado lunes 25 de febrero. Estamos aquí otra vez porque nuestra comunidad está siendo atacada y otra vez no hemos tenido el apoyo que necesitamos de la ciudad, dijo Sil Gansó al subrayar la zozobra y consternación que han pasado las familias en las recientes semanas debido a los operativos de inmigración. En el centro de gobierno se insistió en la necesidad que ICE firme la declaración en la que se condenan las recientes acciones de inmigración en el estado, como lo han hecho siete alcaldes de Carolina del Norte. Gansó fue una de las 12 personas que demandaron una proclama oficial con argumentos reales y de diversas maneras y tonos de voz. ¡Yet you have remained silent! ¡Silence is complicity! ¡Our kids are traumatized! ¡Well, we're all here to say that it's time for the city to step up to the plate! Undocumented residents have paid over $277 million. There are over 34,000 construction workers in Mecklenburg County. Do you know how many of them are undocumented? Over 13,500 of them. That's almost 40%. Can you imagine what would happen if almost 40% of the construction workforce in Charlotte were to be deported? You've heard today about the emotional and economic impact of the ICE raids in our city. I'm here to tell you this failure to support our most vulnerable neighbors is a moral outrage. You're kept telling us. There's nothing you can do. All you can do is hide. It has been weeks. Weeks of the raids. We have begged for your help. Tras escuchar a todos, ICE trató de explicar a los presentes las razones por las que no firmó la declaración de los siete alcaldes y prometió trabajar con la comunidad para encontrar soluciones tangibles. Respeto la carta que enviaron los siete alcaldes, pero al momento que esta carta llegó, yo ya había girado órdenes para crear el Comité de Inmigración porque creí que esa era la mejor manera de abordar la situación que se estaba viviendo en la comunidad. Federico Ríos, coordinador internacional de la ciudad, explicó que se realizarán juntas en todos los distritos, que tendrán como objetivo escuchar los problemas que afronta la comunidad como parte del trabajo del Comité de Inmigración. Los activistas, por su parte, prometieron regresar al centro de gobierno en caso de que no se cumplan sus demandas. Para Ola News informó Jacobo Strindlick.